Ave María Purísima sin pecado original concebida, Madre de Dios corredentora del mundo, ruega por nosotros. El milagro de cada día Amsterdam es llamada la ciudad del milagro eucarístico, porque el 15 de marzo de 1345 ocurrió un hecho extraordinario. Se cuenta que hace 667 años, un enfermo se encontraba moribundo en su casa de Amsterdam. Había recibido los sacramentos, pero luego, en un golpe de tos, vomitó la hostia. La señora que lo atendía, limpió y echó todo al fuego. Al día siguiente, al encender el fuego, la señora vio que la hostia flotaba sobre las llamas. La tomó, cogió, la envolvió en un pañuelo, la puso en un cofre y la entregó a un sacerdote de la iglesia de San Nicolás, que actualmente se llama la Vieja Iglesia, quien avisó al obispo de Utrecht. Después de unas investigaciones, el obispo declaró la autenticidad del prodigio. Desde entonces, la conmemoración del milagro se convirtió en fiesta religiosa y municipal, con solemne procesión. El hecho se divulgó en toda Europa. Entre los peregrinos que acudieron a Amsterdam, figura el emperador Maximiliano de Austria, que fue a pedir su curación. En agradecimiento por la gracia recibida, concedió a la ciudad de Amsterdam, tener su corona imperial en el escudo de la ciudad. En 1578, la procesión fue prohibida por las autoridades protestantes, y la capilla del milagro cayó en desuso. Desde entonces, la procesión silenciosa se hace en el mes de marzo. Amsterdam, la ciudad del milagro eucarístico, nos recuerda que este milagro se repite cada día. El Señor Jesucristo, antes de morir, de muerte natural, antes de subir al Padre, les entregó el gran misterio, el gran milagro de cada día, de cada hora, de cada minuto. El Señor Jesucristo, les dio a sí mismo. No, pueblos no es una idea, sino es Él mismo, bajo la apariencia de un pedazo de pan, bajo la apariencia de vino. Así el Señor quiere venir entre ustedes, todos los días. Por lo tanto, acéptenlo. Él les da el anticipo de la vida eterna. Mensaje de Nuestra Señora de Todos los Pueblos, del 31 de mayo de 1957. La Señora dirige ahora una mirada escrutadora al mundo y pregunta muy lentamente. ¿Cuántos son los que participan en este gran milagro? De este gran milagro no hacen caso. La ofrenda cotidiana tendrá que volver nuevamente al centro de este mundo degenerado. Mensaje de Nuestra Señora de Todos los Pueblos, del 20 de marzo de 1953. El camino, pues, que la humanidad debe seguir, conduce al gran misterio de la Eucaristía. El milagro cotidiano es la visión del 31 de mayo de 1959. La vidente ve una hostia de fuego blanco, y de ella ve salir la figura del Señor mismo en toda su gloria y majestad. Mientras resuenan estas palabras, el que me coma y me beba tendrá la vida eterna y recibirá el verdadero Espíritu. La Señora de Todos los Pueblos nos invita a volver al sacrificio, a la Santa Misa. El mundo se está degenerando. Pueblos, piensen en el milagro cotidiano que el Señor Jesucristo les ha regalado. Él se los dio para que lo vivieran cada día. ¿Saben lo que se pierden? Padres de familia, vuelvan a llevar a sus hijos al sacrificio eucarístico. Mensaje de Nuestra Señora de Todos los Pueblos, del 31 de mayo de 1955. Una tarde, la Señora se le aparece a la vidente durante la adoración eucarística. En el momento de la bendición final, veo que la Señora junta las manos con unción. Deja de hablar y me hace señas con los ojos para que mire lo que sucede. En ese momento, recobro el sentido del oído y oigo la campanilla que anuncia la bendición con el Santísimo. Con profunda devoción, la Señora mira hacia el altar. Es como si la envolviera una luz resplandeciente. Y junto con nosotros, también ella recibe la bendición. Aparición del 31 de mayo de 1955. Una vez más, la Señora de Todos los Pueblos ha escogido Ámsterdam como lugar eucarístico. He escogido Ámsterdam como lugar del sacramento. Entiende bien todo esto. Mensaje de Nuestra Señora del 20 de marzo de 1953. Veo entonces una procesión del Santísimo Sacramento. Entre la multitud que participa, veo también sacerdotes. Uno de ellos va adelante con el Santísimo Sacramento. La procesión viene desde el centro antiguo de la ciudad, desde la plazoleta Behinfow y va hacia el lugar de la calle Wandelgef. Visión del 20 de marzo de 1953. Esta procesión es profética porque se dirige precisamente a la calle Wandelgef, donde en el futuro se construirá el gran santuario de la Señora de Todos los Pueblos. Es un terreno grande con árboles que más tarde estará rodeado por media ciudad. En la futura iglesia, la mesa del sacrificio estará en el centro, dice la Señora, y detrás habrá una representación de la última cena. Mensaje de Nuestra Señora de Todos los Pueblos del 31 de mayo de 1956. Veo a continuación tres altares. Detrás del altar central, veo a lo ancho, a lo largo de la pared redonda, una representación de la última cena. La figura hermosa de Cristo. Ante Él se ve un cáliz. En sus manos tiene una hostia. Es como si Él estuviera partiendo la hostia. Alrededor están los apóstoles, medio reclinados a la mesa. Uno de los regalos que Jesús le hizo al avidente Aida Piedermann fue la vivencia eucarística del 31 de mayo de 1958 y que viene descrita tanto en el mensaje número 55 como en la carta que el avidente escribió al padre Frege, su director espiritual, el 21 de junio del mismo año. Después de la aparición de la Virgen en casa del avidente, la Señora la invita a seguir una luz que la lleva fuera de su casa hasta la calle Wandel. Allí todo el terreno resplandecía de luz. oyó una voz que decía Este es el lugar. Aquí construyan una sola comunidad para todos los pueblos. Mensaje de Nuestra Señora de todos los pueblos del 10 de mayo de 1953. Entonces sigue diciendo la vidente. Vino una nube grande y luminosa y cubrió a la Virgen. Y como ella ascendía como envuelta en una niebla, en lugar de ella vino, no puede explicarlo cómo, una enorme sagrada hostia radiante de luz, algo tan impresionante, tan grandioso y sobreacogedor que no se puede imaginar. Ahora, dice Aida, pienso cuando me acerco a la comunión. ¿Soy en realidad digna de recibirlo algo tan grande? En la consagración pienso, ¿por qué no sonar las trompetas, como en realidad es el más grande emperador, el que se aparece ahí, mientras usted y otros sacerdotes pronuncian esas palabras, no se dan cuenta en realidad de lo que sucede? Él está presente, con su divinidad y su humanidad. Y desde el 31 de mayo de 1958, lo siento así, que Cristo viene ahí, como su sagrada hostia a la calle Walder. Ese en verdad es el gran milagro del que la señora hablaba. Yo quisiera decirle a cada sacerdote, sepa pues lo que tiene en las manos. Este feliz y gozoso de haber sacrificado todo, no es en vano, créeme. Una vez más, termina escribiendo Aida, no me canso de hablar ni de pensar en esos 20 minutos del 31 de mayo de 1958. Una cosa sí sé, que el abandonar esta tierra no será en modo alguno un castigo para nosotros. Entonces, una misa así tan calladita, sin más, un par de personas allí, solo preocupadas por sus propias cositas, pidiendo y pidiendo, solo cosas temporales. Y él se aparece en medio de nosotros, y nosotros ni siquiera lo sentimos, como algo tan grandioso. Debería hacerse con mucha más reverencia. Sí, pero también dejen que sea con un poco de pompa humana, que suenen las campanillas, así como me pareció oír en nuestra habitación, con aquella preciosa música celestial de fondo. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, la Santísima Virgen María, sea nuestra abogada. Amén.